El pasado sábado el Departamento de Policía de Magdalena Medio realizó el lanzamiento oficial de su nuevo programa de policía comunitaria, una iniciativa destinada a fortalecer la relación entre la comunidad y las autoridades locales. El evento tuvo lugar en la comunidad de Cuatro Muros. Allí se hizo entrega de una vivienda a la señora Edna Casas, una mujer de la tercera edad que vivía en una situación de extrema vulnerabilidad. Aquí estamos dinamizando el nuevo servicio, el nuevo modelo de servicio de policía cercano absolutamente a todos. Hoy es un día muy especial, le hemos hecho realidad el sueño a doña Edna, una persona que sufrió una desgracia el año pasado por las fuertes lluvias, su casita que se le derrumbó y hoy ya la tiene nuevamente reconstruida con lo necesario, lo básico para poder vivir. Y créanme que ya nunca voy a olvidar este día porque sabe que una ciudadanía organizada, que unos gremios organizados, que una policía con sus auxiliares, con su policía comunitaria, con el UNDEMO, con tantas personas que ayudaron la red de apoyo ciudadano, los líderes sociales, absolutamente todos hicieron realidad este sueño tan bonito. La entrega de esta nueva casa representa el resultado de meses de trabajo y colaboración entre la policía, el Magdalena Medio, diversas organizaciones y empresarios de la ciudad que se unieron para apoyar esta causa. Cuando visitamos a la señora Edna Casas lo vimos como imposible, pero entre todo el equipo de trabajo dijimos nada es imposible para la policía nacional y decidimos construirle la casa a la señora Edna con la ayuda de todos estos héroes sin capa, que muchas veces no los mostramos y ellos no se muestran, pero son quienes nos ayudan y quienes nos hacen que cumplamos estos sueños a las personas. Por su parte, la señora Edna Casas expresó su profunda gratitud y emoción por su nuevo hogar que le permitirá tener una vida digna. Gracias a Dios, a ustedes, que mi Dios me los mandó unos angelitos para hacerme en realidad este sueño tan grande que no esperaba. Soy una muchacha campesina a todo honor, con todo como ustedes me quieran estudiar esta quinta primaria. Mucha alegría, mucha veredad, que así como se me realizó este sueño, espero que también a muchos, a muchos necesitados como lo estuve yo y que se hagan realidad. El programa de policía comunitaria continúa en marcha y se espera que en los próximos meses se lleven a cabo más actividades y proyectos que beneficien a otras personas en condiciones similares. La entrega de la vivienda a Edna Casas es solo el inicio de una serie de acciones orientadas a fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida en el Magdalena Medio.